M.C.S. te gritan, te alaban, te idolatran. M.C.S. Pero me gustaría que nos platicaras ahora qué estás haciendo porque sabemos que vienes aquí a nuestra casa a promocionar tu nuevo sencillo. Claro que sí, primo que nada quería comentar que sí tuve la gran oportunidad de participar en PGB y fue un programa que hasta la fecha... Te podemos decir que fue tu catapulta para que fueras... Y al igual que a ti y a muchos, incluso yo puedo decir que yo también me salpicó algo de PGB porque yo formé parte también de esa producción como tanto detrás y al frente de cámaras. ¿Qué te salpicó? Me salpicó, parte del éxito de ese programa. Sí, estuvo muy bonito y bueno, ahí presenté el video de Dile Que que ha sido uno de mis mayores éxitos hasta la actualidad en Pura Gente Bien. Y ahora vengo aquí a des tardes a que me avienten también la patadita de buena suerte con este video que se llama Cuartada Perfecta. Vengo a presentarles un video ahorita. Pues si te damos toda la patita de la suerte no te vayas a quejar de que luego te queden las pompillas bien coloradillas, ¿eh? No, no, no puede nada. Pero mira cómo te quieren los hijos y las digas. ¡Empie este! Aquí vas a estar con nosotros toda la semana y quiero que esta semana te motives porque vamos a hacer muchas improvisaciones contigo aparte que nos vas a cantar tus grandes éxitos. ¿Te parece? Me parece muy bien. La verdad tengo, insisto, mucho tiempo en improvisar pero aquí volvemos a practicar, no me falla. Oye, pero ¿sabes qué? Ese es guapísimo y sinceramente improvisas como si fuera la primera vez. A mí me encantó. Oye, MCS, pero ¿sabes qué? Ya contigo aquí, como eres demasiado grande le tengo que decir a todo el elenco algo. MCS es demasiado grande para esta tarima y por eso ya no acabamos en la tarima. ¡Ya! ¡Ya no!